Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Salud, un poquito de agua. Rico, ¿eh? Agüita. Bueno, bienvenido una vez más a los Evangelios de Fon Lucifer a través de su emisora, YVPN, y estamos siendo retransmitidos en Internet, vía YouTube, gracias a Yuma TV en Bell Enterprise Food Company. Bueno, la semana continúa en stand-by. Esta semana estuvo tranquila, calmada, ¿no? Cosa que nos preocupa mucho. Esta calma, esta tranquilidad solamente beneficia a alguien y lamentablemente es a quien no debe beneficiar. Hubo así algunos movimientos estratégicos, por supuesto que no estamos de acuerdo, pero como hemos dicho y reiteramos, el capitán del buque se llama Guaidó, nuestro presidente. Y lo que Guaidó diga, eso es, seguimos remando en la misma dirección, capitaneados o guiados por nuestro presidente Guaidó. Así no nos gusten algunas de las directrices que está tomando. Yo, pues, en algunos, en algún programa pasado comenté que no me parecía lógico, que no estaba de acuerdo con algunos nombramientos que había hecho. Y, pues, como todo ciudadano, tengo el derecho a no estar de acuerdo con algunas cosas. Sin embargo, bueno, no lo vamos a repetir. Lo que Guaidó diga, allá vamos todos, ¿no? Bueno, sin embargo, sin embargo, es importante hacer algunas aclaraciones y tal vez tratar de explicar el porqué de algunos nombramientos que nos parecen antipáticos. Por qué es importante explicarlo y por qué es importante hablar sobre el tema. Porque hay mucha masa en movimiento que quisiésemos convertir en arepas y si no las amasamos bien, en vez de convertirlas en arepas, podemos terminar convirtiéndolas en un bollo mal amarrado. Ahora, me explico, por ahí salió el narcotraficante, el capo de los capos del cartel de los soles, el tal cabello este, dando unas declaraciones que hay que atacar porque estas declaraciones confunden. Hay gente aún aquí que no está clara. Hay gente clara que sabe, entiende perfectamente que el camino es para allá. Como decimos que en criollo, vamos para allá, vamos para adelante, guiados por Guaidó. El camino es hacia adelante y todos vamos a remar en la dirección que nuestro capitán Guaidó rene. Eso lo tiene claro mucha gente, pero mucha gente no es todos. Y ahí es donde va, ahí es donde está el problema, que la otra parte que no entiende eso es un porcentaje muy alto, muy alto y este porcentaje alto no tiene tal vez la misma capacidad cognitiva, no tiene tal vez la misma inteligencia para digerir alguna información y esta información pudiese restar en vez de sumar. El capo de los capos dijo, pasó así un video donde estaba este muchacho, Ismael García, en los centros de acopio. Bueno, yo tampoco estoy de acuerdo. Ojo, pero y él en su programa este donde él sale como un malandro de barrio y dando clases e incitando, asusando a las turbas, a los orcos del barrio que él maneja, porque cabe destacar que estos circos de Diosdado, de este programa donde sale con un palo como Pedro Picapiedra, él no usa machete como usaba Noriega, él sale con un palo, este palo te va a, este palo te va a traer grandes satisfacciones, Diosdado, más adelante, no te preocupes, a ti, a Danielita y a la otra. Acuérdate de ese palo, abrázalo, porque ese palo te va a traer grandes satisfacciones. Bueno, este malandro, en este programa lleno de lacras, criminales, zorras de barrio y toda esta chusma, fácil de manejar, evidentemente prepagada, dijo que, miren, y pasaba la imagen, ¿no?, de Ismael en los centros de acopio, diciendo, miren, más de lo mismo, de eso se trata, ¿qué hace este personaje ahí? Este personaje lo que está buscando es billete, y por ahí se fue, siguió cortando tela y hablando mal, de eso es la misma gente, asusando a su gente, diciéndole, miren, es más de lo mismo, fíjense que toda la gente que está en el gobierno este, de este muchacho, porque lo menosprecia, y autoproclamado, porque ni siquiera se usan las palabras, en fin, hace así una diatriba, y empieza así a especular, y a insultar, y a llenar a la gente, de su miseria humana, tratando de crear, en su turba, en su jorco, y en todos los que le escuchan, el sentimiento de la duda, habemos muchos, y me incluyo, y voy de primero en la lista, que cuando vi a Ismael, en los centros de acopio, me timbré, y bueno, y este sinvergüenza, que hace ahí, porque es un sinvergüenza, digamos, hasta claro, es un sinvergüenza, todos estos políticos, viejos de la cuarta, todos estos pactaron, en algún momento, con el régimen, este tarado, de Ismael, junto con Alup, junto con Ledesma, todos ellos, bebían whisky con Maduro, se sentaban, en la misma mesa, con Maduro, y bebían whisky, todos ellos así, Vladimir Gessen, y el otro Vladimir, esta cofradía, de sinvergüenzas, eran amigos, tal vez, todavía siguen siendo amigos, es por supuesto, cuando tu ve a Ismael García, en los centros de acopio, te dices, ¿quién lo nombró? ¿qué hace ahí, este pelotudo? Pues, inmediatamente, lo primero que te viene a la cabeza, es, lo que volvemos a repetir, todos debemos remar, en la misma dirección, que reme, nuestro capitán, Guaidó, y pues, ahí automáticamente, uno se hace la vista gorda, y dice, bueno, tal vez, Guaidó lo nombró, por alguna razón, él sabrá lo que hace, y si Ismael está ahí, no fue porque él solito fue, dijo aquí estoy yo, si él está ahí, es porque Guaidó lo autorizó, así que si Guaidó lo autorizó, respiramos profundo, tomamos agüita, pateamos la puerta, y seguimos remando, después veremos, pero eso lo entendemos, algunos de esa forma, ese otro porcentaje, del que hablamos, no lo entiende, ese otro porcentaje, al cual Dios dado, que es un experto, en la oratoria del mal, que es una sabandija, curtida, en las peores, alcantarillas, y en los peores, recovecos, y callejones, de la Venezuela, underground, tiene esa facilidad, de tocar el piano, en las teclas, que él sabe, que le llegan, a las turbas, porque él es, de las turbas, y si tú eres de las turbas, tú sabes, que le gusta, a las turbas, bueno, él explota, esa información, y esa imagen, de Ismael, incitando, a las turbas, incitando, a ese alto porcentaje, que en algunos casos, son parte de la turba, a que vean, lo que viene, que quiere decir, Dios dado, con esto a la gente, Dios dado, en dos patadas, lo que le quiere decir, a la gente, porque esta gente, entiende así, esta crudeza, y dicen, mira, no sean estúpidos, porque nosotros aquí, el chavismo, somos gente nueva, que sacó a los políticos viejos, para que no los sigan robando, esto es lo que quieren, es regresar a los políticos viejos, para que los vuelvan a robar otra vez, mirenlo ahí donde están, este sinvergüenza, mirenlo ahora, ustedes quieren ahora, que regresen estos políticos, otra vez, a seguirlos robando, ese efecto, aunque ustedes no lo crean, ese efecto, esa, esa forma perversa, y retorcida, como lo es Dios dado, y como, como es su mente retorcida, tiene efectos nefastos, en esas masas, hay personas, en esas masas, que se lo creen, y dicen, oye verdad, y van a su casa, y le dicen al amigo, no, yo no quiero nada, con este guaidó, este guaidó, es más de lo mismo, mira, ahí puso este tal Ismael, y va a traer al Edesma, y nos van a volver a robar, y van a volver los jadecos al poder, de verdad, si, yo no quiero nada, con esta gente, que se jodan, y sabe que, me importa nada la política, y me voy a tomar un trago de ron, eso, es lo que pasa, eso, es lo que pasa, ahora bien, que debemos hacer, bueno, otra vez, primero que nada, primero que nada, todos debemos remar, en la dirección, que reme nuestro capitán guaidó, y sin importarnos, nada, miente, sin importarnos, la decisión que tome, si es hacia allá, hacia allá vamos, y todos vamos a remar, en esa dirección, ahora bien, debemos comentar, estas cosas, en, todas nuestras, esferas de influencia, todos los que, los que, medianamente, entendemos, este tipo de, decisiones, y los que medianamente, entendemos, el porqué, de estos nombramientos, y el porqué, algunos personeros, antipáticos, que consideramos, nocivos, estén en estas, nuevas funciones, no está, ahora, en este momento, en nuestro control, quitarlos, ponerlos, no, ahora, en nosotros, esta vez, hacerle ver, a las otras personas, que no lo ven, y hacerle entender, a ese, a ese porcentaje, que no lo entiende, de que son nombramientos, necesarios, porqué, no lo sabemos, pero son necesarios, son necesarios, los tres principios, los tres principios, los tres principios, ahorita, básicos, de todo venezolano, patriota, cuáles son, cese de la usurpación, transición, y elecciones libres, esos son los tres principios, yo como Dios, patria y hogar, sacrificio, lealtad y pureza, cese de la usurpación, transición, y elecciones libres, esos son los tres principios, que rigen, ahora, en este momento, y basados, y fundamentados, en esos tres principios, pues, las decisiones, que el capitán, de la nave tome, se respetan, y se reman, en función de, el que no la entienda, hay que explicárselo, hay que, sumarlo, es decir, ven acá, oh pana, las vainas no son así, ven, ven, te explico, mira, no es que los politiqueros, de la cuarta, van a regresar, o sea, Ramos Alú, no va para el baile, no va a venir Levesma, y alcalde, robase el dinero de las aceras, no, Diego Arria, no va a volver a venir, con los autobuses, hícaros, no, solamente, nuestro presidente Guaidó, está haciendo, estos nombramientos, temporales, porque se necesitan, porque necesitamos, sumar, si, pero es que le dejan la grocha, pero cálmate, respira profundo, toma un poquito de agua, y vamos a entender, porque Guaidó, nombró, a fulano de tal, en tal cargo, si todos sabemos, que tiene un background, que tiene un fondo, y que tiene, como dice, los sinvergüenzas, estos rasgos de paja, y así, poco a poco, uno va tratando, de limar las asperezas, tratando de sumar gente, porque en estos momentos, no se trata de restar, se trata de sumar, que mi tía no lo entendió, vamos a hablar con la tía, que mi primo no lo entendió, vamos a hablar con el primo, que los trabajadores no lo entendieron, vamos a hablar con los trabajadores, que, y así sucesivamente, con quien tengamos que hablar, hay que hablar, y hay que explicarles, el por qué, se han estado nombrando, en el, la etapa de transición, algunos personeros, que nos caen mal, que son antipáticos, y que tienen, tal vez, puede ser que tengan, un pasado perverso, respira profundo, porque en el fondo, nosotros sabemos, quienes son, y a nosotros mismos, no nos gusta, pero, cese de la usurpación, transición, y elecciones libres, Guaidó guía la nave, Guaidó sabe, cómo la está guiando, y nosotros, por mucho que sepamos, y por muy politiqueros, que nos las demos, y por que nos vengamos aquí, al frente de la cámara, a decir cuatro babosadas, como las que yo digo, nosotros no estamos, en el pellejo de Guaidó, ahora, vámonos del otro lado, ahora, vamos a entender, o a tratar de entender, qué está, qué está pasando, en la cabeza de Guaidó, en este momento, y por el porqué, de estos nombramientos, porque siempre es bueno, mirar la otra parte, siempre es bueno, ponernos en el lugar, de la otra parte, para medianamente, entender, el porqué, pasan algunas cosas, viene Guaidó, y dice, bueno, ahora, en este momento, estoy así, en la situación más complicada, en el punto más complicado, de mi vida, estoy tratando, de agarrar un toro, por los cachos, que es el toro más peligroso, este toro me puede matar, no solamente me puede matar a mí, me puede matar a mí, me puede matar a mi familia, o sea, Guaidó es un tipo joven, realmente es un tipo, de edad corta, y sin una, no tiene una trascendencia, una trayectoria, una escuela política, y menos mal, menos mal, que no la tiene, que pueda manejar situaciones, como la manejaron, estos politiqueros, hace muchos años, bueno, lo cierto es el caso, que el tipo, se está enfrentando, a una situación inédita, y se está enfrentando, a una situación, en donde, tiene que tomar decisiones, que tal vez no le gusten, porque, que es lo que pasa, que nosotros, estamos acostumbrados, al yoismo, yo soy, yo, 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 todos estos politiqueros, todas estas cofradías, politiqueros, que han estado, en lo que se llamó, alguna vez, oposición, y que se terminó, lamentablemente, convirtiendo, en la bobosición, está llena, de los restos, de la cuarta república, y algunos otros, nuevos integrantes, que se han ido sumando, a los restos, de la cuarta república, vienen de Acción Democrática, Copey, el MAS, y todos estos partidos, que se le voltearon a Chávez, y que ahora, forman parte, de lo que fue, la mesa de la unidad, la bobosición, y todo esto, luego, se sumaron algunos partidos nuevos, Primero Justicia, Voluntad Popular, y algunos otros, que desconozco, que deben estar metidos, en este, lo que llamo Caldera, el Chiripero, ese Chiripero, eso ahí adentro, es un hervidero, porque es un hervidero, porque ahí adentro, tenemos a tipos, como los adecos acérrimos, tienen las agallas, aquí a flor de piel, tenemos a tipos, oportunistas, que dicen, bueno, ya me toca a mí, ya peleé 10 años, bueno, yo quiero ahora agarrar lo mío, tenemos gente nueva, que viene y dice, bueno, yo me lo merezco, porque yo también tengo 10 años peleando, yo estuve preso, y a pesar de que yo nunca he tenido un cargo, bueno, ya me toca, ¿ves? tenemos otros que no, otros que realmente sí entienden la política, como lo que realmente es, como servicio público, lo cierto que en ese hervidero, en ese caldo, en esa olla de mondongo, que tiene Guaidó, él tiene que meter la cuchara y sacar, tú vas para acá, y tú vas para acá, ¿qué pasa si Guaidó mete la cuchara y dice, no, tú no vas para el baile, pues tú robaste, no, tú no vas porque tú viajas adecu, no, tú no vas porque tú, se nos complica la cosa, entonces la nave se vuelve un relajo, en el puente, arriba en el puente de mando, el capitán va a tener una insubordinación, se van, los pasajeros, los oficiales se van a, a motinar, el cocinero se va a motinar, Ramos Alúa va a decir, bueno, yo rentiro, si los jadecos nos vamos por nuestro lado, los copellanos se van por el otro, en la primera justicia se pelea con aquel, y se vuelve todo una complicación, y eso no, de eso no se trata, porque, cuáles son los principios de todo venezolano, en este momento, y hasta que eso no pase, seguirán siendo nuestros principios, cese de la usurpación, transición, elecciones libres, para que esos tres principios se den, Guaidó tiene, que mete la cuchara, en la olla, en el caldo de cultivo, en el mondango, y saca papa con yuca, yuca con carne, a lo mejor a ti no te tocó presa, bueno, come yuca, a lo mejor a ti no te tocó pollo, y tú querías carne, cómete el pollo, y así, donde Guaidó rema, todos remamos, ¿por qué? porque, cese de la usurpación, transición, elecciones libres, entonces, más o menos, eso es el panorama, tratando de entender, el por qué, este pana toma esas decisiones, decisiones que muchos no estamos de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, yo no tengo bronca, y yo por mí, y yo por mí, y yo me meto preso, porque es un sinvergüenza, agarramos a Luz, a todo esto sinvergüenza, yo por mí, lo meto preso, pero yo no soy el capitán de la nave, menos mal, porque si yo fuera el capitán de la nave, esto fuera un relajo, afortunadamente, tenemos este muchacho, que es un tremendo ingeniero, que es profesional, que tiene su perrito, tiene su familia, que es un tipo noble, de buen corazón, inteligente, que aplica la lógica, como buen ingeniero, y hasta ahora, está llevando la nave, a buen puerto, y está sorteando, todos estos obstáculos, mortales, mortales, porque su vida está en juego, que se le han ido presentando, en el camino, parece un rover Skado, saltando escollo, y lo está haciendo muy bien, entonces, nosotros no somos quien, para, criticar, o para, no acatar, los lineamientos, que el capitán, en este momento, sin inconstancial, de la etapa de Venezuela, tome, nosotros tenemos que entender, que esta etapa es crucial, crucial, porque no estamos jugando la vida, la vida, nunca antes, en el narco chavestialismo, en el oscurantismo, de esta, inquisición sanguinaria, y miserable, narco chavestia, hubo, una ventana, rota, de una manera, tan grande, como la, hay en este momento, en alguna oportunidad, abrieron una puerta, le dieron una patada, la medio, se abrió, entraron cuatro o cinco, pues la puerta, volvió a cerrar, en otra oportunidad, rompieron un vidrio, en la ventana, por ahí entraron cuatro o cinco, pero vinieron los chavistas, la parcharon con un cartón, se lo te, y la volvieron a sellar, ahora no, ahora se rompió la ventana, completa, está el umbral, el hueco está abierto, se llevaron hasta los vidrios, todo, en la puerta está abierta, ahora estamos pasando, poco a poco, hacia el otro lado, ¿qué pasa? que no podemos dejar, que se cierre el umbral, hay que seguir, los lineamientos de Guaidó, porque él es el que está, en el poder, en este momento, y él es el que tiene, la responsabilidad, de guiar la nave, y más nadie, absolutamente más nadie, la va a guiar, también, como él la ha estado guiando, en este momento, gustenle, gusten o no nos guste, que esté Ismael, que esté, no cala, cala, ojalá tuviera tu cala, que esté Ismael, sin vergüenza, allá en los centros de acopio, que esté, este, Calderón Berti, por ahí metido también, que es otro sin vergüenza más, pero gusten o no nos gusten, que esté otra Gamus, yo pensé que más nunca, en mi vida, iba a escuchar el apellido, Gamus, pensé que más nunca, íbamos a escuchar, ahora, un otro Gamus, en la política, este sí, es peligrosísimo, tener un Gamus, en la política, pero bueno, cese de la usurpación, transición, elecciones libres, eso es lo que queremos, como sea, a costa de lo que sea, si es posible, la vida misma, pero esa puerta, no se cierra más, ya la puerta se abrió, el umbral se abrió, está abierto, y hay que seguir pasando, ahora bueno, estamos con el tema, de la ayuda humanitaria, de la frontera, y todo este cuento, que aquí, entre tú y yo, te digo, me parece cuento chino, cada día, que pasa, un, cada día, que pasan, los chavestias, respirando, son, 100 muertos más, 10 años, de atraso más, 10 años, de endeudamiento más, y lo peor, la posibilidad, de que se cierre la puerta, el tiempo es oro, y más ahorita, en este momento, en esta circunstancia, no podemos bajar la presión, falta algo, falta una pequeña chispa, que encienda la mecha, y explote la bomba, porque esto es una bomba, lo que tenemos ahorita, encima todo, una bomba de tiempo, pero, veo con preocupación, que el tiempo, está corriendo, y lo que ya tenemos, dominado, en concepto, no lo hemos llevado, a facto, a la práctica, así que, el llamado del capitán, hay que acelerar la nave, capitán, otra vez, usted manda, solamente una sugerencia, aquí, de este pequeño timonel, esa nave aguanta, esa nave tiene buenos motores, métale la pata, que esos motores, van para adelante capitán, porque, día que pasa, día que perdemos, y más con esto, sinvergüenzas criminales, ellos van a dar, todo, todo van a dar, porque se está jugando la vida, tipos como Diosdado, tipos como Tarek, tipos como Maduro, tipos como Pedro Carreño, tipos como Eliajagua, tipos como Madrino, el alto mando militar, no tienen nada que perder, no tienen nada que perder, están resteados, y se van a restear más, el que no lo entienda, compadre, váyase de aquí, usted no hace nada aquí, el que no entienda eso, porque estos tipos, van a dar la vida, de todos los que están a su alrededor, y por último, la de ellos, porque ellos saben, que lo que caiga el telón, van presos, siendo magnánimos, van presos, porque tipo como Diosdado, si lo agarra la turba, el mazo, el mazo, le va a traer grandes satisfacciones, a él y a su familia, así que, cese de la usurpación, transición, elecciones libres, pero capitán, súbale, métale, métale potencia a la máquina, porque el tiempo está pasando, y la gente se está desesperando, ok,